Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con algo diferente, mi primer cóctel de autor, un bitter cup. En una copa de vino agregamos mucho hielo, sumamos 2 onzas o 60 mililitros de Campari, observá como ese bitter surfea los hielos, perri. Una onza y media o 45 mililitros de jugo de pomelo rosado, recién exprimido, eso es muy importante. Y completamos con agua tónica bien fría. A esta altura te darás cuenta de que la combinación no es una cosa de locos, pero el mensaje es claro, hay que romper el molde y animarse a elaborar tu primer cóctel de autor. Y lo más importante, disfrutar del proceso. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a realizar algunos movimientos para integrar y no perder la efervescencia del cóctel. Y por último vamos a decorar con un gajo de pomelo rosado. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!